El capital de Karl Marx celebra en septiembre 150 años desde su primera edición en 1867, que contó con apenas 30 ejemplares. De hecho, hasta los días de hoy fue la mejor teoría, eso no quiere decir que no tenga problemas, que no necesite reevaluarse, que no necesite más investigaciones para profundizarse, sí necesita, pero de hecho de toda la tradición teórica para explicar, para entender lo que es el capitalismo, Marx y a partir del marxismo es la teoría más robusta, la que nos permite entender mejor qué es el capitalismo, qué es el sistema social en que vivimos. ¿Y por qué es más actual que nunca? Porque aunque existan distintos momentos históricos, situaciones concretas desde el tiempo de Marx hasta hoy, aún seguimos viviendo bajo el capitalismo, como sea las leyes de funcionamiento de la economía capitalista que Marx descubrió, siguen vigente. El académico de la Universidad Federal Fluminense de Brasil señaló que la obra de Marx es inagotable. Si se puede definir la teoría de Marx con un término en general, se puede decir que lo que Marx nos forneció fue una teoría social crítica. O sea, tiene una interpretación crítica de lo que es la sociedad capitalista. Y esa sociedad tiene un aspecto económico, histórico, sociológico, político, filosófico, y por ahí podríamos seguir. Marx se arribó en 1849 a esta ciudad para quedarse de manera permanente hasta su muerte el 14 de marzo de 1883. Su tumba en el cementerio de Highgate, en el norte de Londres, es visitada diariamente por turistas locales y extranjeros que depositan flores, veladoras y mensajes. Originalmente, la sencilla tumba de Marx se encontraba a unos pasos de la calzada principal. En 1954, fue trasladada a la avenida principal en un lugar visible donde el Partido Comunista de Gran Bretaña mandó erigir un busto gigante. Trabajadores de todos los países, Únanse, está inscrito en la tumba que está rodeada de camaradas de distintos países del mundo. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.